Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña acerca de la película Ladybug and Cat Toi The Movie y bueno, ahora sin más que decir vamos a continuación a ver la información que dice acá en Wikipedia de esta película y bueno, como todos sabemos esta película está basada en la serie Miraculous Las Aventuras de Ladybug es precisamente una película de animación francesa de superhéroe musical como todos sabemos y bueno, está, como sabemos es una película animada por computadora está escrita y dirigida por Jeremy Sack y bueno, como sabemos esta película, bueno, su título en Hispanoamérica, acá en Hispanoamérica es Miraculous Las Aventuras de Ladybug la película y en España es prodigiosa Las Aventuras de Ladybug la película y bueno, como yo ya les dije, la dirección está a cargo de Jeremy Sack, el creador de esta serie también Jeremy Sack está a cargo de la producción y junto a él están Eiton Sumache y Daisy Chang y bueno el guión también está hecho por Jeremy Sack y también en colaboración con Bettina López Mendoza y bueno como sabemos la serie Miraculous Las Aventuras de Ladybug está creada por Thomas Astruc y Nathaniel Brown y bueno como sabemos la música también está a cargo de Jeremy Sack, el montaje está a cargo de Ivan Thibodou y bueno, la película, bueno, la película como sabemos tiene como origen Francia de donde es también la serie Miraculous Las Aventuras de Ladybug el año es en 2023, o sea, se estrenó hace ya casi un año el estreno en Francia fue el 5 de julio de ese año y el 28 de julio de 2023 es decir, casi un mes se estrenó no solamente en Hispanoamérica sino que también en España y Estados Unidos y bueno, como sabemos los géneros son los siguientes musical, aventuras, así como también familiar, cine superhéroes, fantasía, comedia, acción y drama tiene como duración 105 minutos y los idiomas son el original es francés y también el inglés y bueno, la productora está, la productora a cargo es Sactum precisamente precisamente, bueno, también están a cargo Awakening Production ON Animation Studios y bueno, en Francia está distribuida por SND Films y además Netflix la distribuye internacionalmente y bueno como sabemos esta película cuenta la historia de dos jóvenes que viven en París en Francia estos son Marinette Dupanchenk y Aiden Negraes y estos se convierten en los superhéroes ficticios Ladybug y Cat Noir respectivamente y bueno y ellos se transforman en estos superhéroes para proteger a París de los supervillanos especialmente de un tiránico llamado Hawk Moth Hawk Moth, recordemos, es la Hawk Moth es precisamente la identidad secreta de Gabriela Grez, el papá de Edrien como como supervillano y quiere apoderarse de los Miraculous con el propósito de conceder un deseo que es resucitar a su esposa Emilia Grez y bueno como sabemos esta película fue anunciada como una, se anunció por primera vez en 2018 como una adaptación teatral en la Comic-Con de Estambul la producción empezó en 2019 y se confirmó que la trama va a explorar los orígenes de esta franquicia y bueno es la segunda película cinematográfica basada en una serie animada de la cadena de televisión pública francesa TF1 precisamente y esto fue el logo de la película Total Spile que como sabemos se inspira en la película en la serie de televisión animada Tres Espías Sin Límites y bueno ahora a continuación voy a reseñarles los el reparto bueno como sabemos Marine Tupanchen es interpretada en Estados Unidos por Cristina B y Anouk Hudfas la interpreta en el idioma original en Francia Jessica Ángeles la interpreta en el doblaje latino creado en México y en España Laura Pastor y las canciones tanto en el doblaje estadounidense como francés las canciones la interpreta Lujín y bueno Adriana Grace o Sacat Noir es interpretado por Bryce Paperbrook y por Drew Ryan Scott en el doblaje principal y las canciones respectivamente en el doblaje en el doblaje en el doblaje en el doblaje original o sea el francés Elliot Schmidt interpreta las canciones en el doblaje bueno en el doblaje latino Tommy Rojas y y y Pascual Mesa en las en el doblaje principal en las canciones respectivamente y bueno y Rodrigo Martín la interpreta en el doblaje español y bueno Tiki es interpretada en el doblaje inglés Melali las canciones Serra Serra Caliz la interpreta las canciones Mary Nonenbeiger la interpreta en el doblaje francés Angélica Villa en el doblaje latino en el doblaje latino para la voz principal Romina Marroquín Pairó en las canciones e Irene Salas en las canciones y bueno y también Marta Mendes en lo que son las en el doblaje España bueno Plaga o sea este personaje se llama Plaga en el doblaje latinoamericano pero se llama Plague en el doblaje original y bueno la voz es interpretada en Estados Unidos por Max Maitelman y Thierry Casascian en el doblaje francés en el original Irwin Dayan en el doblaje en el doblaje latino y Antonio Ramírez en el doblaje español Gabriela o sea Hotmart la interpreta en el doblaje en el doblaje en inglés Kate Silversine y Antoine Tomé en el doblaje en el doblaje francés y bueno Daphnis Fernández en el doblaje en el doblaje latino para la voz y para las canciones Gabriel Covajil y Roberto Encinas en el doblaje español Juan Fu en el doblaje estadounidense Paul Peter y Gilbert Levy en el doblaje francés Oscar Rangel en el doblaje latino y en el doblaje español Alfredo Martínez y bueno bueno los otros personajes no los voy a mencionar porque porque son demasiados así que eso no los voy a mencionar y bueno bueno y en cuanto a la a la película bueno me ha encantado bastante esta película de hecho como fanático de la película bueno como fanático de la franquicia Ladybug me encantó bastante de hecho esta película la vi hace ya casi un mes con mi amiga Amapola en su casa a través de Netflix vi esta película y como yo ya le dije me encantó bastante de hecho me gustaría verla de nuevo de hecho he visto he visto en varias en varias tiendas los los juguetes de esta película pero lamentablemente aún no lo he podido comprar pero lo voy a comprar en algún momento la única que me interesa es la la figura Ladybug esa es la única que me interesa precisamente y bueno y con esto finalmente doy por finalizada esta reseña adiós que me fuera chao